Meryl Luis Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de la Bundesliga. ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Mi nombre es Hanna. Eta, de 32 años, sustituyó a Nenna Fjellica, el director técnico de la Unión Berlín, luego de que éste fuera expulsado el miércoles 24 de enero por agredir en el juego ante el Bayern Múnich. El susodicho recibió tres partidos de suspensión y una multa de 25.000 euros. Gracias a esto, su auxiliar técnica, Eta, tuvo la oportunidad de dirigir el partido este pasado domingo 28 de enero. partido en el cual salió victoriosa frente al Darmstadt, ganando 1 a 0 favor. El noviembre pasado se convirtió en la primera mujer con el puesto de auxiliar técnico en la Bundesliga. Y hoy, meses después, vuelve a ser historia. Esto nos demuestra que las mujeres poco a poco estamos abriendo camino en los deportes. ¡Enhorabuena, Eta!